Las escuelas pueden dormir adentro, bajo techo, pueden hacer un campamento acá con carpa y a la noche ver las estrellas, ¿no? Claro. Estamos en todas las redes sociales. En Canal 6 queremos que estés informado. Seguinos donde quieras a través de Facebook, Instagram y contactanos. Estar en Canal 6, usted nos está viendo seguramente a través de nuestra aplicación o también a través de la página web, canal6moreno.com o a través de YouTube, donde puede seguir las alternativas de esta elección crucial y principalmente en Moreno, esta selección es PASO, donde hasta este momento, ya siendo las 11 y 39 de la noche, antes de presentar unas notas que tenemos, podemos dar los datos de que el Frente de Todos tiene un 38,24% que está obteniendo en esta elección. Hay que ver que no compite en la elección PASO con nadie, están ellos solos. Y juntos, por el cambio, de las tres listas va adelante, ya con más del 70%, la lista que encabezan Julián Ciña y Florencia Acef, con un 35,52% y un 35,48%, a muy poca distancia, pero no hay un número preciso, la lista de Leonardo Coppola. También la de Naya, en tercer lugar, con un buen caudal de votos. En total hacen un 30,79% contra, como dijimos, 38,24% del Frente de Todos. Y el Frente de Todos, vuelvo a reiterar, el Frente de Todos no está disputando con nadie, en este momento es la única lista, y el Frente de Juntos, no, son tres listas. De la tres, en la que va ganando sería la que encabezan Ciña y Florencia Acef. Vamos a ver unas notas, después vamos a analizar lo que está ocurriendo en Moreno y lo que está ocurriendo en todo el país, que seguramente usted lo está viendo por los medios nacionales, que están cubriendo todas las provincias, y lo vamos a hacer con un especialista en el tema, un amigo que siempre colabora con nosotros, con Jorge López. Vamos a desgranar un poco lo que está ocurriendo en el país y en nuestra localidad de Moreno. Vamos a ver primero una nota con Julián Ciña, hecha en el búnker de la agrupación de ellos. Siendo ya 11 menos cuarto de la noche, en el búnker del espacio de Juntos, en el espacio justamente también de la interna diputada que hay en Moreno, entre Julián Ciña y Florencia Acef, y Leonardo Cópola, también la otra lista conducida por Naya. Hasta este momento, con más del 70% de las mesas escrutadas, podemos decir que el espacio que conducimos a Julián es el que va ganando. ¿Qué tenés para decir? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo estás, Omar? Bueno, en principio, la confusión de dirigentes, que le está lista de esta propuesta que le hicimos a la sociedad, a esta hora, creo que tenemos que ser prudentes, pero tenemos una tendencia que estaríamos ganando la elección primaria, así que estamos muy contentos. estamos muy contentos, no solamente por haber salido a triunfadores de la contienda, sino porque vamos a poder ofrecer a la ciudadanía una alternativa, una unidad fuerte, competitiva, para poder construir en el distrito. Ofrecer a la ciudadanía una alternativa distinta, nueva, ¿eso presagia seguramente la unidad con las otras fuerzas que competiste a nivel local en este momento? Bueno, obviamente, consideramos que así debe ser. Nosotros entendemos que la gravedad en la que está el distrito, nuestra mayor responsabilidad es para con los vecinos, que se sientan expresados en esta propuesta política, y entendemos que todos debemos sumar a ese objetivo, a generar la alternativa en el distrito. Me imagino que después del cansancio del día de hoy, te tomarás un día o dos, o no sé cuánto, pero quedan dos veces de muchísimo trabajo. Sí, el cansancio y al mismo tiempo mucha fuerza, mucha alegría, esperanzados y muy motivados por el apoyo que hemos tenido, que han tenido la propuesta política en general, en el ámbito provincial y a nivel nacional también, y entendemos que es el puntapié y lo que tenemos que trabajar de cara a noviembre, que tenemos una oportunidad histórica en el distrito para ganar. Muchísimas gracias. Gracias. Seguimos en Canal 6, hoy ha sido un día largo, hay una ausencia de mucha gente a votar, y después de las palabras de Julián Ciña también tenemos que recordar que hoy recorriendo las escuelas, en muchas de ellas había pasacalles, muchos denunciados en las puertas de las escuelas, cosa que va en contra de la ley electoral, y eso por supuesto ensucia lo que tiene que ser un comicio que se debe llevar adelante lo más limpio y lo más transparente posible para que la democracia siga vigorosa en nuestro país. Después de las palabras de Julián Ciña tenemos el de su compañera de fórmula, si bien esto no es una fórmula, pero sí como hoy en día van alternados un varón y una mujer en las listas, se da esto que de acuerdo a quien encabece, por lo general es un varón y una mujer, y en este caso Florencia Sef, portadora del apellido de su abuelo, quien fuera intendente de Moreno, es quien habló con nosotros de esta manera. Casi las 11 de la noche, y ya a esta hora la interna va marcando la elección, que este espacio de Juntos por el Cambio está prácticamente ya detenido de que la agrupación de ustedes gana a la de Cópola y la de Naya. ¿Cómo te sentís? Muy conforme, este es un logro de equipo, estamos acá rodeados de nuestros principales colaboradores, así que muy contenta, y creo que esto es un gran paso para Moreno, más allá de nuestra victoria ya casi confirmada, y lo importante es el gran porcentaje que sacó Juntos como partido político dentro de Moreno, así que esto sienta un precedente muy importante para el futuro. Yo en el apuro, cuando arrancamos la nota, no la presenté, Florencia Sef, tercera generación ya de la familia Sef, en este momento jugando una interna y la primera vez que ganan. ¿Cómo te sentís en este momento, Florencia, para comenzar la actividad política también junto con los dos espacios de consolidarse esta tendencia que acaban de perder? Me siento muy bien, siento que nuestro espacio representa los intereses y la defensa de determinados valores de muchos morenenses que quieren vivir dignamente, que quieren un Moreno mejor, y que esto no son solamente frases bonitas, sino que quieren salir por fin de estas décadas de abandono y de desidia, y este sentimiento de que se puede salir es algo que sentimos hoy en las urnas, y creo que tenemos que unirnos, tenemos que trabajar en conjunto con los precandidatos que obviamente se presentaron en la interna de Juntos para poder construir un espacio importante para ganar la intendencia del 23. Según la tendencia nacional y provincial, el espacio de Juntos está teniendo una victoria en muchas partes que no se pensaba que esté ganando, es decir, aumenta la responsabilidad, por un lado puede decir que sea más fácil por ahí ganar en noviembre, pero aumenta la responsabilidad de hacer un trabajo mucho más serio y consolidar eso. En estos dos meses, ¿qué estrategia pensás que pueden llegar adelante? Bien, creo que lo importante es continuar con esta apertura, con invitar a todos a que dialoguemos, a que pensemos un trabajo en conjunto, un plan estratégico de cómo podemos seguir manifestando y haciendo llegar nuestro mensaje cada vez a más morenenses que quizás hoy no nos conocen o no nos conocen lo suficiente o que no nos eligieron, y poder decirles que queremos trabajar con ellos porque ante todo, más allá de las banderas, del partidismo, de los colores, lo que queremos es trabajar por Moreno. Vos sos una mujer muy joven para la política y estás en un lugar relevante. ¿Crees que el aspecto de ser joven, tanto Julián como vos, y muchos en todas las listas, es un predominante en esta época? Creo que si bien la juventud no es un valor en sí mismo, sí creo que es importante que demos el ejemplo de que los jóvenes en estos tiempos de desinterés por la política, incluso de desesperanza, de sentir que la Argentina no tiene salida, que le podemos mostrar a otros jóvenes que se pueden involucrar, que pueden participar y que su voz es escuchada. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Seguimos en Canal 6 en esta noche de Elecciones PASO. Y a los que nos gusta la política y hablar de política muchas veces y tratar de entender lo que pasa en el país, el desarrollo que puede llegar a tener en el futuro, estamos ansiosos por tener el total de los resultados y poder analizar con más precisión lo que está pasando en el día de hoy, que es un poco un muestreo de lo que está pasando en el país en general de acuerdo a un año y medio de pandemia, un año y medio de un gobierno que ha hecho lo que ha hecho, no lo voy a calificar, la calificación hoy la ha puesto la gente con su voto. Agradecemos a Jorge López, un amigo que nos acompaña hoy para poder entender lo que pasa en Moreno y lo que pasa en el país. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches, Omar. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir y tratar de entender un poco. Bueno, no sé, ¿cómo ves el municipio? Tres listas de Cambiemos y una lista, la de Mariel, con un porcentaje bastante poco y una afluencia de público a votar, creo que un poco más reducida. ¿Qué es lo que vos viste? Bueno, creo que sobre la hora, digamos, estos últimos dos días, cambió un poquito la tendencia en cuanto que había más gente predispuesta a ir a votar que días anteriores. Primer análisis. También podemos convenir que el resultado aún ha sido bajo. O sea, ha habido un gran ausentismo igual, pero se preveía algo más. Más ausentismo. Más ausentismo, hace poco hubo elecciones en corriente, se había visto un poco eso, la cantidad de ausentes en Salta anterior, y acá se esperaba lo mismo. Bueno, los últimos días algo cambió en la gente, digamos, y gente que no iba a votar fue, aún siendo un resultado de ausentismo importante para esta elección. Convengamos también que en las PASO siempre vota menos gente que en las generales. Vamos a la historia ahora. De 2000 para acá, mejor dicho, que están las PASO, antes eran las internas, la gente vota menos que en las generales. Todo indica que en noviembre puede haber un 4 o 5% más de presentismo en la elección. Eso indicaría también en estos dos meses que de mantenerse la tendencia, el cambio en el país sería bastante grande. No sé en este momento sacar la cuenta de los senadores, todo eso va a ser... Indudablemente hoy han sido las PASO y vos bien lo dijiste en la introducción, ha habido partidos, agrupaciones o alianzas que han tenido PASO, otras que no, ya han resuelto, ya los que hasta hoy eran precandidatos ahora lo son. Ahora lo van a ser. O han dejado de serlo porque perdieron, digamos, ¿no es cierto? Pero el resultado de la elección general es en noviembre. Ahora, guiémoslo por algún dato, ¿cuál es el de hoy? Sí, bien. Si trasladamos el dato de hoy a noviembre ha sido un resultado catastrófico para el gobierno. Porque pierden el Senado, bancas importantes que no le va a permitir tener cuero un propio Senado Nacional, pierden diputados provincial por la provincia de Buenos Aires, pierden diputados por la provincia de Santa Fe, nacionales, en Entre Ríos la elección de Frigerio ha sido excelente, en Córdoba, en Mendoza, y pensemos que no en todo el país se eligen senadores, porque se renueva un tercio de la Cámara, pero más precisamente, en Buenos Aires no elegía senador, pero sí entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Corrientes, Salta, y son chubut, y son resultados que le han sido adversos al gobierno. Claro. Igual eso se va a ver en noviembre, y la tendencia esta se deberá claramente a la acción de gobierno. Sí. A ver. ¿Puede ser un vasito de agua? Bueno, hablando de agua sería vaso medio vacío, medio lleno. Vos me decís, eso es cierto, el gobierno tiene, es el que gobierna, es el que ejecuta, tiene la oportunidad de acá hasta noviembre para rever algunas de las cosas que considera la gente que no se han hecho bien, tiene ese tiempo. Pero también, por otro lado, por eso te hablaba de cómo querés ver el vaso, la gente ve que la oposición ha podido ganar la elección, después de cuatro años de gobierno que no ha sido bueno de cambiemos, por algo perdieron. Ahora, en dos años revierte ampliamente la elección en las PASO, hasta en un número impensado, diría yo. Entonces, eso también le genera un auge a la oposición. Yo no creo que el resultado pueda ser revertido para noviembre. Para mí se va a alejar más, los datos se van a disparar todavía. Y seguramente, internamente, el gobierno va a tener un pase de facturas muy importante. Precisamente el que gobierna, corre. Con los quehaceres de tener que gobernar. Vamos a explicarle al público, estamos trabajando en vivo, puede andar corriendo, así que, puede... No, 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 estamos muy bien. Jorge me dice, vamos, una pausa. No, ya está. Me ahogué de tanto andar en la calle. El gobierno, digo, tiene que gestionar, obviamente, el gobierno. Tiene, en estos momentos deben estar hablando lo que no nos podemos imaginar acá y en qué tono. Sí. Los pases de facturas internos, de los cuales algunos ya habían tomado Estado Público. Sí. Intervenciones de la vicepresidenta, la duda de por dónde pasa realmente el poder, si es que alguien tiene la duda todavía. Digo, ¿no es cierto? Tratando de hacer un análisis objetivo. Es una noche de elecciones. Pero... Hoy mueren las palabras y mandan los hechos. La cantidad de votos en contra que tienen es impresionante. Por el otro lado, lo que yo veo, me llamó la atención la elección en Corrientes. En Corrientes, el candidato que gana, gana con una coalición de 30 partidos chiquitos que tiene Corrientes. Y el que pierde, pierde con 21 o 23 partidos chicos que tiene Corrientes. Es decir, se consolida la idea de dos frentes electorales que juntan un montón de partidos y esos son los que se enfrentan. Por ahí, los partidos no pierden su identidad de acuerdo a cómo vayan, pero a la elección van en un frente distinto. Yo creo que eso se está consolidando en la Argentina y puede ser muy útil para la vida cívica en la Argentina. Salir, esa es mi idea, salir de la idea del tercer movimiento histórico que tantas veces se habló, de cambios esos hegemónicos donde hay un partido único, y se consolide un sistema no de bipartido, sino de dos frentes que de acuerdo a los intereses o cómo gobiernan, la gente te pone el voto o te castiga. Y eso obliga a trabajar de otra manera. Nadie es dueño de la verdad, creo. En realidad ese es el espíritu de las PASO. No, porque antes eran internas, o sea, que todo lo que vos bien mencionás estarían. La interna, todos los partidos vecinales o provinciales de una misma provincia, de tinte peronista, con toda la amplitud de ese movimiento, peronismo de centro, de derecha, progresista, más de izquierda y demás, pero competían con una bandera que era la del peronismo. Ahí no ibas a ver, por ejemplo, entrando los radicales. Entonces, en las PASO, como se da esta conjunción de... No, no olvidemos, el presidente anterior llegó de candidato en la última elección a un peronista histórico, como era Pichetto, como sigue siéndolo, por cierto. Entonces, las PASO permite esto. Es más un tanto el modelo americano de las primarias. O sea, las PASO tiene esa libertad de que puedan participar agrupaciones de distintas banderas en el momento de las PASO. Y ahí uno hoy ve la línea de Juntos, por ejemplo, y tenés partidos del centro, tenés partidos del peronismo. Sí, y tenemos la aparición, digamos, fulgurante, por decirle, darle un calificativo de mi ley en capital. Y Esper, hasta ahora los datos que teníamos iban en el 4,7 en la provincia de Buenos Aires, que es decir, una línea liberal importante. No sé dónde sacará concejales, la cantidad de diputados que puede llegar a meter, pero ya mi ley entraría como diputado en Buenos Aires. Es decir, da una corriente liberal más pura, por más que mi ley tiene sus bemoles. Hay mucha gente que lo puede seguir, pero con algunas actitudes a veces no tanto. Y se consolida eso. Y internamente en Moreno estábamos viendo la izquierda también. La suma de las dos izquierdas da como 14.000 votos. Es decir, que podría llegar a meter un concejal. ¿Vos cómo ves eso? Bueno, primero sorprendente el resultado de mi ley en capital, como vos bien decís. ¿A vos te sorprende? Yo lo vengo siguiendo y el fenómeno, digamos, lo voy viendo. Sorprende el fenómeno por la forma de expresarse y todo, pero en realidad él se nutre del voto joven. El voto que en otro momento, el que vota por primera vez, por segunda vez, o sea, de menos de 30 años, los tiene a todos. Claro, era el voto que tenía Néstor Kirchner. La rebeldía del... Hace 10 años. Hemos sido joven contigo hace poco. Hace poco. La rebeldía del joven es, a ver, termina el secundario y empiezan los problemas, el trabajo y dirá, este es el mundo, es una porquería. Yo quiero volver a tener menos de 18. Ese es el primer razonamiento del joven. Entonces, se quiere imponer a todo lo establecido. Y hoy, el que tiene ese discurso que los contiene, es mi ley. La cámpora no existe más como jóvenes. No existe más la cámpora. La cámpora son los jóvenes del 2000, del 2005. Hoy tienen nuestra edad. Son jóvenes adultos. No sé si me explico. Pero el que recién va a votar, que quiere, y más en este problema que trajo la pandemia, en este país que no arranca. Entonces, la rebeldía ha sido toda canalizada por mi ley en Cava. Sí, y por un lado la rebeldía y por otro lado un poco el racionalismo. Porque yo veo que lo que aporta mi ley es racionalmente entendible. Es decir, son las leyes del mercado, son cómo funciona el mundo, cómo le va bien a los países desarrollados. Y el estudiante, o el que está inclusive en el secundario, puede llegar a entender eso como algo lógico. Y no solamente discursos a veces históricos, por más que a los que nos gusta la historia podemos hablar hasta que salga el sol, pero no es lo mismo. A ver, lo vemos en Moreno y pasa en el país, y a vos te habrá llamado la atención. Hay una realidad con una Argentina empobrecida. No vamos a descubrir nada hasta ahora. Hay una realidad que a la gente hay que atenderla. No podemos permitir que en la Argentina se muera alguien de hambre. Esto es una realidad. Bien, toda la asistencia social en buena hora, pero ¿y la salida al mercado laboral para cuándo? Se lo preguntan ellos mismos. A ver, los chicos de los padres que cobran la Asignación Universal por hijo, que reciben las distintas asistencias del gobierno. En buena hora que se han atendido. A ver, papá, yo quiero esa zapatilla que veo por televisión. Vale 15 mil pesos una zapatilla. Yo quiero ese celular. Y no vayamos a los de primera gama. Vamos a un celular que el chico pueda utilizar internet. Hoy todo el mundo... ¿Por qué una persona en un barrio popular no puede tener internet de aire? Necesita el aparatito. Papá vale 40 mil pesos. Y esa familia está condenada eternamente si seguimos por este camino. Resolviste la primera necesidad. No se muere de hambre. Pero en esos lugares la gente no ve salida. Y eso explica un poco lo que vos decías hace un rato, por ahí, con la juventud en mi ley. Pero mirá lo que es antagónico. La buena elección de la izquierda que se viene dando en tantos lugares. Aún los movimientos sociales atendidos por el gobierno. ¿Quiénes han hecho la mayor cantidad de piquete a este gobierno durante el último tiempo? No se puede circular. Y ahí entramos en un tema que va a ser bravísimo. Si el gobierno se pasa la factura de eso, que fue uno de los que yo creo problemas de Macri, asistir con tanto dinero a las organizaciones sociales en un momento. Y después todas le jugaron en contra en la elección del año 19. Es decir, ¿esa asistencia ahora no va a tambalear con esto? Primero espero que no. Por el bien de la gente. Segundo, no nos olvidemos del problema. La gente quiere trabajar. Necesita trabajar. La gente advirtió que el hecho de... A ver. Han sacado una ley que no ha dado resultado. La empresa que tiene problemas no puede despedir al empleado. Y ahí le cerraste la puerta a todos. Pero primero, es una... Si la empresa está empezando a ver la luz, no va a tomar gente... Porque no la puede echar. Ahora, quien no puede pagar... Vamos al caso de... Puedo decir, Garbarino, ¿estás sin pagar los sueldos? No te echo pero no te pago los sueldos. ¿Cómo termina eso? ¿Termina en un concurso de acreedores? En la mayoría de las... Si no... Si la empresa se fundió porque viene de un gobierno anterior que económicamente fue malo. Y con una cuareterna eterna del año pasado donde no pudiste abrir los comercios. ¿Quién aguanta? Entonces, me fundí, no te echo, pero de facto vas a terminar haciendo la cola y el empresario te va a pagar a 10 años dentro de la ley. Para eso está la ley de los concursos de acreedores. Otra ley nefasta, la de los alquileres. Yo creo que a lo mejor todo esto de la elección que vamos a ver en noviembre sirve para que se corrijan estas cosas. O sea, si se ha votado una ley y se ha implementado una ley y a los dos meses, supongamos que fue por la pandemia, quiero pensar bien, y no dio resultado, ¿cuál es el problema? No nos equivoco, yo nunca me equivoqué. O sea, los ingenieros, hacemos un cálculo y no nos ponemos en un edificio a ver si se nos cae, revisamos el cálculo. Y si el cálculo está mal, se vuelve a hacer. Lo que está mal se corrige. Y acá ha entrado un poco la soberbia, me parece a mí, y es lo que la gente ha pasado factura en la elección de hoy. Y en la medida que no haya cambio, se va a repetir o se va a maximizar de acá a noviembre. Vamos a llegar al tema de Moreno, no quiero dirigir la entrevista, pero hay mucho de esto también. ¿En qué sentido? Y en el sentido, a ver, vos bien leías los datos que nos van llegando, ¿no es cierto? Ahora vamos a ir a, hablamos algo, vamos a ir después a una pausa, sí, refrescamos los datos con los ayudantes, Paloma, Jorge, Ani, que nos están ayudando para poder dar más precisión. Bueno, Moreno, vos crees que puede darse lo mismo que se puede dar en el país, dos frentes en el futuro que puedan llegar a confrontar con posibilidades de que gane uno o gane otro, que anden cerca y no a la distancia que hubo siempre históricamente desde hace 30 años ya. Bueno, evidentemente la distancia se acortó terriblemente. El partido, la intendenta Moreno hoy está haciendo una elección de 70.000 votos, 75.000, probablemente 80.000. ¿Qué más da esa diferencia? Porque sacó 140.000. Sacó 140.000 cuando fue electa intendente. Sí. Cuando, juntos, era juntos por el cambio entonces, ¿no? Con el régimen, así se llamaba entonces, estaba en 30.000 votos. Y hoy la suma está dando arriba del orden de los 50.000. 50.000. Y si hablamos en porcentaje, el peronismo está sacando 38.000, 38% de los votos, 39.000, redondimos en 40 si se quiere. Aparentemente no va a llegar a 40, pero tomemos 40. Y la oposición, la suma, está superando el 30%. Es un resultado excelente el de la oposición en Moreno. Y, te agrego algo más, un resultado más excelente aún es el de la izquierda, Moreno. Bueno, ¿cuánto hace? Perdón, yo creo que no hubo nunca un concejal desde la izquierda, Moreno. No, no, no. No lo digo, relativamente, todo contrario. No figuraban, hablando en poroteo, ¿no es cierto? Los datos de hoy, si se vuelven a dar en noviembre, la izquierda, que hay que felicitarlos por cierto, estarían metiendo un concejal en Moreno. Ahí están reajuneando unos votos. Como le estaría faltando poquito, yo me imagino el esfuerzo que va a hacer esa agrupación, y seguramente lo van a lograr. Para, en noviembre, ratificarlo. Sí, me permitiría decirlo que ojalá que lo logren, no representa la ideología que a mí me gusta, pero es excelente que esté representada a la izquierda en el distrito de Moreno. Bien, vamos a ver si Jorge puede, a una pequeña pausa, y después redondeamos los datos actuales de Moreno. Gracias por seguir en Canal 6. La UNM es una universidad nacional pública y gratuita. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, dos ciclos de licenciatura y cuatro tecnicaturas universitarias. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Linkear, internet banda ancha sin línea telefónica, sin límites de horarios, carga y descarga. Consulta disponibilidad de fibra óptica en tu área a través de nuestra app Linkear SRL en Play Store. www.linkear.com.ar Estamos en todas las redes sociales. En Canal 6 queremos que estés informado. Seguinos donde quieras a través de Facebook, Instagram y contactanos. Canal 6 es un emprendimiento de comunicación zonal que crece al ritmo de los nuevos tiempos. La información necesaria y veraz es lo que nos distingue. Nuestra calidad de imagen y de presentación ya son un sello inconfundible. Esto nos ubica como medio de comunicación serio y creíble en momentos de tanto ruido y falsedades informativas. Hace 10 años surgimos al aire en la frecuencia número 6 de televisión en la localidad de Trujuy, ubicación geográfica que nos permite trabajar en Moreno y San Miguel. Pero hoy el avance de Internet nos permite penetrar mucho más. Hemos desarrollado una página web más una aplicación para celulares a través de las cuales transmitimos nuestros contenidos en vivo las 24 horas con servidores propios. Canal 6 también tiene una presencia en las redes sociales, lo que potencia nuestra producción periodística y esto es fundamental, porque estamos en todo momento conectados con nuestros televidentes y seguidores. YouTube, Facebook, Instagram son nuestros principales aliados en la difusión. Anunciar en nuestra empresa es la mejor manera de llegar a potenciales clientes y con la clara identificación en el marketing de publicitar en un medio de calidad profesional, comparable con su marca o negocio. Es por esto que ofrecemos un producto a la altura de los tiempos tecnológicos y modernos como usted lo merece. Seguimos en Canal 6, ya son pasadas las 12 de la noche, 12 y 9 minutos, hablando con el ingeniero Jorge López, que fue dos veces concejal, conocía muy bien a Julio Azef, él fue en su momento concejal de aquella época y tiene una visión, porque ha estado también, ha sido parte del Poder Ejecutivo en algún momento, sobre la política de Moreno muy afinada y vamos a tratar de explicar y entender un poco de acuerdo a los resultados lo que se puede llegar a ver de acá en adelante para el vecino de Moreno que está preocupado por la situación general, pero también por su barrio, por la calle, por la luz, por la inseguridad o por el tema que más le duela. Entonces, vamos a tratar a ver Jorge, cómo podemos entender estos números. Manuel Fernández, decíamos en el bloque anterior, está sacando menos de 80.000 votos cuando hace dos años, en el año y medio, sacó 80.000, perdón, 140.000. ¿Cómo ves el futuro del gobierno de Manuel Fernández en este momento? Bueno, yo creo que la agrupación de la Intendente no ha tenido internas, no ha habido paso. Eso explica un poco, a lo mejor, la falta de participación de gente en ese espacio. Acá, Adrián, no nos recansa, le agradecemos. Estamos en vivo y nos pueden seguir también por todas las redes. Se ha previsitado la gestión, una gestión que ha traído a Moreno a pagar los sueldos en términos. Mirá de lo que estamos hablando, la Municipalidad de Moreno no pagaba los sueldos en términos en la gestión anterior con los problemas que había. No andaban los camiones, hoy hay camiones. Se ha sacado a la empresa que prestaba servicios de recolección de residuos, se ha puesto a otra empresa. Yo siempre digo así y se enojan, pero en realidad hay otra empresa. No se ha municipalizado, está bien el servicio, lo quiero decir. Se han arreglado las calles en el centro del distrito cuando hace años que no se hacían. Pero todo eso ves que, por ejemplo, Moreno necesita una planta de transbordo, de recolección de residuos o de transferencia, lo hemos hablado contigo todo el año pasado, que es necesario, que se va a hacer seguramente. Y en el lugar que se eligió hay un enfrentamiento con los vecinos. ¿Es que lo mismo está pasando? Iba a llegar yo con el tema de la cárcel, ibas a decir. Bueno, a ver, sabemos muy bien que hacen falta las cárceles. ¿Quién se puede oponer a la construcción de un edificio? Sin embargo, en el barrio de Cuartel V, donde se construiría la cárcel, tenés todo el barrio levantado en contra. Hay cuestiones que me parece que las están analizando. Lo digo desde el análisis más sano, trato de hacerlo, ¿no? Pero evidentemente ese no es el camino. Cuando en el centro del distrito, ya se ha arreglado el centro de Moreno, Paso de Rey, y ha habido una importante obra de reparación de los pavimentos, y se ha hecho en buena forma, pero seguís teniendo un caos de tránsito. ¿Cómo lo podés explicar, Omar? ¿Cuál es la lógica? Hiciste el gasto, en buena hora. La intendente ha gestionado dinero para Moreno, maquinaria. Y lo otro que es una cuestión de orden. Y no meto el tema de los chicos que están con el estacionamiento medido que hacen su trabajo. Pero se sigue estacionando en doble fila en Tucumán, en Independencia, en Belgrano. Es un caos. No podés salir a la Gaona, no podés ingresar a Moreno. No se puede cruzar, después de las 5 de la tarde, cruzar la Gaona de un lado a otro es imposible. Y todo eso, claro, genera un caldo de cultivo que la pone de mal humor a la gente, creo yo, con lógica. Todavía, ya que estamos, vamos a aclarar algunos temas. El tema del tránsito no es un tema menor, porque hace algo que hay que demostrar, que hay inteligencia y se puede organizar. A veces no hacen falta grandes obras, sino un poco de inteligencia y organizar. No puede ser, yo veo algo. Ruta 25, hay un montón de mayoristas de frutas y verduras que te cortan un sábado al mediodía y te dejan una sola mano en uno de los lugares más transitados de Moreno. Gomerías que están atendiendo sobre la ruta, camiones. Ayer había un camión sobre la ruta 25 en el que le estaban sacando las ruedas en una gomería. Fenómeno, muchachos, hacen falta laburo, pero hay una prioridad que es general, el interés general. Es decir, hay cosas que Moreno tiene que ver, que se pueden arreglar con inteligencia. Yendo a los números de Moreno, yo creo que Mariel, gobierno un poco más o un poco menos que haga, está en un distrito que tiene un atraso, digo yo, normalmente de 20 años comparado con otros. Entonces, algunas cosas pueden estar bien, pero otras no van a lucir porque Moreno está tan deteriorado que lo veo difícil. Lo que pasa es que, a ver, si vos en dos años de gestión, vamos a hablar de matemática pura, perdiste 40.000 votos, en la Argentina es muy difícil mirar al futuro, ¿no? Pero de acá a dos años perdés la elección, con la obra que has hecho. Entonces está faltando otra cosa. Vos decís que le van a florecer un montón de competencias a Mariel internamente dentro del peronismo. Obviamente, a ver, ¿por qué no hubo competencias ahora? Porque no se las dejó. El grupo político, por ejemplo, si me permitías el nombre, de Barreiro, a Barreiro Prescripto no pudieron participar. Ahora, todas esas listas que no participaron, aún con el resultado previsto, era que hubiera ganado la lista de la intendenta, hoy en las PASO. Pero el resto hubieran sido colectoras para noviembre. Entonces, explícame vos, ¿cómo va a ser esta lista para sumar votos a noviembre? Cuando ya puso toda la carne en la parrilla hoy. Cuando la oposición ve que está cerca, no de ganarle, pero de hacer una muy buena elección, hay que felicitar también a la oposición, recién lo decía con la izquierda, primero porque han llegado, y segundo, la oposición ha visto que, renovando los nombres, no insistiendo con los mismos candidatos, trayendo gente nueva, proponiendo gente nueva, han hecho una excelente elección. ¿Ves esto en la gente nueva, en Julián Cigna, en Julián Cigna, en Florencia C, en Naya, Naya ha sacado una candidata. Naya ha hecho una elección excelente, han empezado a trabajar hace 30 días, y están en el 20% de los votos del espacio. Está bien, ahí se elige mayoría y minoría, la mayoría pone la lista de Cigna, la minoría de Leocópola, Leocópola, una persona que yo lo aprecio también, una persona del conocimiento del Consejo Librante, no es tan repetido, digamos. En ese grupo, que a nivel provincial tuvieron un solo búnker, acá no estaba ocurriendo eso, pero hay puentes tendidos bien para que todos estos trabajen juntos, todos estos muchachos en este momento, ¿vos crees que eso puede generar una masa crítica opositora que pueda compensar al gobierno de María Fernández? Es decir, que pueda enfrentarlo con una capacidad por ahí de poder ganarle, o empatarle, o andar cerca. Ya, de por sí, el resultado de hoy es muy bueno, como está planteando. Y vamos a aclarar una cosa, hay que entender que internamente son cuatro grupos grandes. El grupo vecinalista, digamos que es el de ASEF, el grupo que viene del lado de San Miguel, con Joaquín de la Torre, que es una ensigna, el radicalismo, y lo que queda de pro, digamos, que va a quedar de cópola, de continuarse con los números así, que es un grupo importante, y más ahora, envalentonado con todo lo que pasa en el país, va a tener un flujo de dinero, seguramente también para las elecciones, importante. Mirá, yo entre este día agitado, como vos bien decís, he tenido un poquito de tiempo, diez minutos para ver televisión, antes de venir acá, y he visto en un búnker ya unificado en Buenos Aires de Juntos. Claro. Entonces, yo me imagino que esa es la línea, estoy convencido, que va a bajar a Moreno, tienen una buena oportunidad, sacar, haber superado el 30% de los votos, no es poco, no es nada, por supuesto, y me imagino que la gente de Naya, que ha hecho una excelente elección, va a estar colaborando también, para fortalecer el espacio, que como vos bien decís, el grupo nuevo, de Cigna, con Florencia, CESF y demás, creo que ese es el camino, insistir por gente nueva, lo demás, ya sabemos cuál es el techo, ahora tienen más posibilidades de crecer, porque lo demás, nunca superaron esta cantidad de votos, en la primera elección, este grupo nuevo ha llegado al 30% de los votos. todos sub 40, la mayoría son todos muchachos, de entre promedio 30 a 35 años, y eso marca también una tendencia hacia el futuro, de gente que ya tiene otra visión política, y va quedando una camada de políticos, digamos, como para colaborar, ayudar, estar en tareas políticas muy buenas y de primera, pero no poniendo la cara ante la gente. Y vuelvo a decirte, Omar, el gobierno nacional, tiene que seguir gobernando, y también, a mi juicio, quiero ser justo con lo que pienso, el gobierno local, se ha habido también afectado, por cosas que ocurrieron en el gobierno nacional. Ejemplo, el sistema de este vacunatorio, yo te digo una cosa que a mí me sorprendió, no lo podía creer, el jueves de esta semana, llovió, el miércoles también, bien, en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, no se hacían hisopados, porque llovió, pero digo, ¿el virus no sale con paraguas, no ataca el virus del COVID cuando llueve? ¿Qué le dicen a esa gente? La gente va porque no puede pagar un hisopado en un instituto privado, va porque no va a trabajar, por su buen comportamiento cívico, para decir, no voy a trasladar, a lo mejor tengo el virus, necesita su tranquilidad, necesita un certificado médico, una vez que vos tenés el certificado, tenés COVID, tenés, desgraciadamente, los cuidados que corresponden, pero si no lo tenés, ahí sí podés ir a un médico clínico común, que tenés una faringitis, ¿no se hisoparon en estos días? Plan de vacuas, plan de... Y bueno, yo creo que el resultado de la elección, el resultado en votos, son los más de 112.000 muertos, de los cuales yo creo que, honestamente, más de 50 son por negligencia. Omar, los muertos no son un número, son gente, personas, mucha gente mayor, mucha gente con comorbilidad, gente que no se puede defender, porque claro, está fallecida, no va a decir nada, sí dicen muchos familiares, por eso el tema de las piedras, pero creo que el tema de tanta muerte, marca esta elección profundamente. Omar, hoy hubo elecciones, hoy el comercio abrió, dentro de ciertas horas, y con ciertos mecanismos, para evitar la veda electoral, la no venta de alcohol en restaurantes y demás, bueno, hoy, por lo menos, yo pasé por dos vacunatorios hoy, hoy no se vacunó, Omar, hoy no se vacunó, estamos en el medio de una pandemia, se está hablando de un éxito, de un sistema de vacunatorio, hoy tenemos 115.000 muertos, contigo me he hablado más de una oportunidad, de cómo venía la tendencia, de los 115.000 muertos, un poco más que hay hoy, hay estudios hechos, por mismos asesores, que aconsejan al presidente, que han demostrado, que 40 muertes se podrían haber evitado, si eran vacunados en tiempo y forma, 40.000, 40.000, en tiempo y forma, estás, yo no sé tú, yo tengo, yo tengo una sola dosis, bueno, yo también, no lo digo como ejemplo, pero hemos dejado la adolescencia hace poco, pero tenemos una sola dosis, yo hace 130 días que me dieron la primera dosis, Pfizer no era necesario, hasta hay una canción idiota, de que no hacía falta, por un idiota, porque a una persona, solamente así se le puede ocurrir, una diputada que va a la televisión, y dice que la Pfizer no hace falta, señora diputada, ¿por qué compraron la Pfizer ahora? ¿pero por qué recién está llegando? Hicieron un tema ideológico de la pandemia, y yo tengo dada la vacuna rusa, en la cual es una de las mejores vacunas, pero Rusia no daba basto para atender la realidad, acá había que comprar la rusa, la china, la japonesa, la holandesa, cuanta vacuna hubiera, hicieron un tema ideológico, bueno, eso es parte de lo que la gente expresó hoy, hoy están las urnas. Así es. Bueno, te agradecemos muchísimo, Jorge, la llegada acá a Canal 6, para poder explicarle un poco los pormenores, lo que está en juego en el tema electoral, para los que no son tan duchos a veces, para entender de números, lo que se va a venir en el distrito, tenemos entonces claramente, un acercamiento de la oposición a la posición justamente de la intendente, más también el tema de la izquierda, que puede llegar a meter un concejal en noviembre, y lo que sería la derecha, más en Buenos Aires, que también indica unos números en Moreno, más de 8.000, creo que ha sacado a los libertarios en Moreno, que es un número de gente que se identifica con una ideología liberal. Estaría más, permíteme, más colorido el Consejo Liberante en cuanto a ideología, en cuanto a representación. O sea, si este es el resultado a noviembre, se podría dar el caso que el Ejecutivo solamente elija 6 concejales de 12, juntos 4 o 5, y la izquierda un concejal. Eso más o menos sería el resultado de hoy. Tengamos en cuenta que para ingresar un concejal, el piso estaría en 14.000 votos. Cambiaría en dos aspectos, creo yo, numéricamente, y también conceptualmente, podemos decir, en calidad de discusión, porque es lo que le falta al Consejo Liberante. A veces son las 4 o 5 voces de siempre que se escuchan, y el resto acompaña de una manera prácticamente, no sé, con poco sentido político para el vecino. Es decir, no los puede ver expresarse, no los puede ver, por más que es un esfuerzo, que estén haciendo streaming todo el tiempo, cuando salen en vivo las sesiones, pero la calidad de la discusión es baja, para los problemas que tiene Moreno. Sí, no hay discusión. Yo, discúlpame, he escuchado discusiones hace dos años, durante una hora y media, si el ejército podía estar en la calle o no, cuando no es un tema que le corresponde al Consejo Liberante, y uno dice, ¿para qué se pagan sueldos para hacer ese tipo de discusiones que no tienen nada que ver con nosotros? Es algo ridículo, pero bueno, hasta aquí llegó. Jorge, te agradecemos nuevamente, quedamos en contacto, gracias por seguir en Canal 6, gracias a Jorge Videla, a Paloma Echeverri, a Ani, que nos está acompañando, a Adriano, que nos está ayudando con los datos, hasta último momento, ya son las 12 y 26 minutos prácticamente, en un día bastante agitado, en estas elecciones pasó. Síganos por Canal 6, sigan en Instagram, en Facebook y en YouTube, más el aire y el streaming que hacemos permanentemente. Es un gran sacrificio hacer un canal local, en términos tecnológicos modernos, pero lo estamos haciendo. Bueno, gracias a todos, gracias por su paciencia. Buenas noches. La UNM es una Universidad Nacional Pública y Gratuita. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, dos ciclos de licenciatura y cuatro tecnicaturas universitarias. Universidad Nacional de Moreno, nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Linkear, internet banda ancha sin línea telefónica, sin límites de horarios, carga y descarga. Consultá disponibilidad de fibra óptica en tu área, a través de nuestra app Linkear SRL en Play Store. www.linkear.com.ar Estamos en todas las redes sociales. En Canal 6 queremos que estés informado. Seguinos donde quieras a través de Facebook, Instagram y contactanos. Canal 6 es un emprendimiento de comunicación zonal que crece al ritmo de los nuevos tiempos. La información necesaria y veraz es lo que nos distingue. Se nota, porque a cada paso que hacíamos, la gente espontáneamente se acercaba a saludarlo, a abrazarlo, se acercaba con su libro. Y creo que esto es un fenómeno muy importante que tenemos que aprovechar para obviamente ganar la interna y poder transformar, realizar las transformaciones que queremos en Moreno. La campaña que te lo pregunté en la primera entrevista que te realicé, ahora ya avanzada dos semanas desde la elección. Van imponiendo el nombre Manes, la marca Manes, aun cuando él dijo recién, no es una cuestión de una persona, esto tiene su movimiento. Por supuesto, obviamente que hablamos de él porque él es el precandidato a diputado nacional, pero creo que como él dice, acá es un equipo, no se trata de personalismo, sino de un proyecto de país, de provincia y de municipio. Y hacia eso tenemos que trabajar. Y en ese trabajo, de imaginarse un municipio, lo que van percibiendo ustedes en la campaña, en el contacto día a día con los vecinos, no es eso el recorrido. No es eso el recorrido.